hola qué tal amigos cómo están espero que muy bien bienvenidos a otro vídeo más para el canal yo soy jota naranjito y hoy finalmente volvemos con los temas de debate aquí en el canal y a qué me refiero está llegando mucha gente nueva al canal lo cual agradezco entonces pues normal que no se enteren de estas series que yo tenía y bueno ya hace un tiempo empecé una serie que dejé aparcada por un tiempo en la que yo les exponía determinado tema de conversación les exponía mi opinión personal sobre ese tema y los invitaba a debatir conmigo en los comentarios del vídeo sobre dicho tema en la que me dieran su opinión es los temas son muy variados son muy variados pero en general me gusta que se mantengan dentro de la línea de call of duty o del mundo de youtube entonces más o menos hacia eso vamos a ir orientados y la verdad me parece en lo personal una gran serie que tenía que volver sí o sí ya que aunque todavía no puedo iniciar el proyecto de los podcast en condiciones este tipo de vídeos me sirve en primera para coger práctica para coger rodaje en esto de simplemente comentar y lo segundo y para qué me sirve es para que ustedes se acostumbren a ver más vídeos de este tipo seguido en el canal porque porque como verán los gameplays de fondo simplemente son para ejemplificarme simplemente son para 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 que se entretengan si alguien los quiere ver pero el vídeo no es necesario que lo vean es un formato podcast que nos viene bastante bien amigos y es que tengo que admitir que con el tema de hoy vengo inspirado ya que vamos a hablar de pasado o futuro cuál es mejor bueno en realidad vamos a hablar de cuál prefiere cada quien o sea la verdad no estamos aquí para venir a hablar de términos de calidad para eso está el ranking de los call of duties pero cuál es mejor queda mejor en el título tengo que ser sincero y bueno escogí este tema ya que como todos saben y es en realidad muy evidente el último call of duty el call of duty vanguard nuestro amado call of duty vanguard la está rompiendo de manera absoluta lo está haciendo muy bien en líneas generales tiene una campaña que bueno bueno en realidad tiene unos personajes muy pero que muy buenos la verdad eso es distinto a tener una buena campaña no se preocupen que luego les hablaré de eso pero volviendo al tema tiene unos grandes personajes que me parece algo muy bueno que simplemente en call of duty los zombies están mal eso es verdad hay que reconocerlo pero tocará esperar al primer mapa para ver cómo son los zombies en serios y por el lado del multijugador creo que está lo mejor ya que exceptuando algunos temas de respawn es un multijugador muy divertido como no lo habíamos tenido en años la verdad las críticas son positivas en su mayoría los youtubers grandes están a tope con el juego y en general el juego está muy bien y esto sembró una duda en mi interior tengo que ser sincero y es la que da título a este vídeo que es mejor el pasado o el futuro como ya les dije la idea principal de esta de esta serie es que ustedes pongan su opinión abajo en los comentarios para que podamos tener un buen espacio de debate sano sobre todo entonces quiero leerlos y luego si yo expondré mis opiniones claras pero quiero primero dejar una regla de juego clarísima para que luego no me vengan con confusiones y es que cuando me refiero al pasado no me refiero al pasado cercano que nos muestran los black ops no me refiero a la guerra fría no me refiero a vietnam no 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 me refiero a la segunda guerra mundial me refiero al pasado más lejano de la saga y ojo también nuevamente exceptuando la trilogía original de call of duty de la que no he jugado bueno si he jugado pero no me siento con derecho a hablar además me parece que son call of duty es que por el mismo motor gráfico que tenían por el mismo año en el que salieron por las mismas consolas en las que están no son call of duty es que puedan entrar a competir o que sea lógico compararlos con los call of duty actuales por lo cual quiero dejarlos de lado pero eso cuando hablo de futuro no me refiero a guerra fría me refiero a segunda guerra mundial al pasado más lejano y cuando estoy hablando de futuro me refiero al futuro más lejano no al futuro que nos mostró call of duty ghost no al futuro que nos mostró black ops 2 no 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 al futuro lejano black ops 4 que es en 2040 black ops 3 que es en 2065 infinity warfare que es más o menos en el 2090 algo así infinite warfare que es más o menos en el 2090 o algo así y advanced warfare que también es en el 2060 esos juegos me refiero al futuro más lejano entonces sinteticemos ustedes que prefieren déjenmelo todo en los comentarios ya saben que respondo a todos y bueno déjenme empezar a mí dando mi opinión antes de que terminen de antes de que comenten y es que a mi parecer y los que me conocen ya lo sabrán los juegos futuristas son los mejores para mí de lejos además y es por razón que ya he explicado anteriormente en primera los call of duty futuristas son juegos que por obligación se la juegan más por simple definición de la palabra futurismo y no van más en su momento advanced warfare nos trajo los exotrajes una auténtica revolución en cuanto a la movilidad en el juego el máximo exponente del frenetismo y por tanto y por lo tanto de la esencia de la saga además de traernos los modelos de armas que estuvieron bastante bien y le dieron mucha profundidad al juego black ops 3 lo que hizo fue que cogió ese sistema de movimiento de exotrajes y lo refinó a jetpacks lo haciéndolo mucho más fluido la verdad además de que añadió los especialistas incluyó el wall run y todas estas cosas e infinite warfare para mí perfeccionó ese sistema de movimiento de black ops 3 perfeccionó a los especialistas y su funcionamiento perfeccionó a los modelos de armas con los modelos mk que no eran tan pay to win como los de advanced warfare es verdad que black ops 4 es el eslabón más débil de esta cadena ya que exceptuando la curación manual y la capacidad de tener dos habilidades especiales más no añadió mucho más es más quitó bastante quitó los exotrajes para reemplazarlos por el sistema de boots on the ground que para mí ya también está bastante desgastado pero en general para mí esos son los call of duties que más se la juegan en todo sentido les hablé de multijugador pero si hablamos en cuanto a la campaña también se la jugaron muchísimo muchísimo todos y cada uno el en advanced warfare se la jugaron con kevin spacey y esa campaña tan moral que al final te hace preguntarte si tú realmente eres el bueno en modern warfare estamos acostumbrados a una campaña de buenos y malos lo mismo en black ops lo mismo en los juegos del pasado en cambio aquí nos lo preguntamos verdaderamente en black ops 3 se trata el tema cyberpunk que como ya les había explicado es el mejor género de la ciencia ficción por lo tanto pues que puedes esperar en infinite warfare aparecieron los viajes interplanetarios lo cual me pareció a mí espectacular y el último directamente no traía campaña algo que a mí me parece un absurdo pero en honor a la verdad tengo que decir que se la jugaron bastante mucho la verdad es una gran apuesta les pudo salir peor o mejor es verdad pero fue una gran apuesta y bueno los call of duties de segunda guerra mundial me parece un poco iguales entre sí ya les dije exceptuando la trilogía original todos tienen una campaña que sigue la misma línea las mismas batallas históricas el mismo cliché de personajes todo eso eso sí eso sí todo se ha dicho en vanguard se la jugaron bastante bastante ya que no incluyeron las mismas batallas hay que decirlo y los personajes cada uno tiene su personalidad bien marcada el uno hay uno que otro que puede ser un cliché como el piloto de los estados unidos pero si me hablas de si me hablas del australiano que estuvo en el áfrica o de polina que estuvo en rusia me parecen de lo mejor de la saga si les soy sincero eso es de admitirlo la verdad es más el mismo argumento yo me quejaba de que los juegos de segunda guerra mundial no se salen del mismo argumento pero aquí lo del cuarto reich me pareció a mí bastante bueno en realidad que fray singer tomara el lugar de hitler y se cagara en su nombre me pareció algo bastante bueno y bastante original ante todo la verdad pero el resto son convencionales el multijugador de world war es una calcamalecha de call of duty black ops 4 el de world war 2 no es más multijugador que black ops 2 y la verdad tiene un poquito más de velocidad pero no es más y el vanguard no es diferente de modern warfare de 2019 o sea la verdad si se dan cuenta estos juegos de segunda guerra mundial son los no son juegos que innoven en nada no le aportan nada a la saga me parece que son los más cuadriculados en cambio los futuristas me parece que son todo lo contrario son los que más se salen del esquema de call of duty y son los que hacen verdaderos aportes a la saga pero bueno amigos esa fue mi opinión espero que les haya gustado mucho espero no haber ofendido a nadie ya saben que aquí respetamos todas las opiniones mientras sea con respeto y bueno déjenmelo todo abajo en los comentarios ya saben que siempre los respondo a todos y nada más muchísimas gracias por verme díganme qué opinan de este tipo de vídeos de este formato de vídeos así vamos preparando el terreno para cuando hagamos los podcast y nada más sugiéranme otros temas de los que podemos hablar yo tengo ya varios preparados pero me gustaría que ustedes me dijeran de qué temas podemos hablar ya les dije que no se salgan del tema de call of duty de los videojuegos en general puede ser y de youtube entonces muchísimas gracias espero verlos abajo sus opiniones sus comentarios sus ideas y nada más nos vemos mañana amigos adiós ¡Gracias!